Por fin hubo acuerdos entre autoridades y catedráticos que levantaron la huelga en la Universidad Michoacana tras ocho días de que el Sindicato de Profesores paralizó la institución. Cerca de la una de la tarde, autoridades y profesores se presentaron ante la Junta de Conciliación y Albitraje para firmar el convenio que establece la propuesta de la rectoría que abarca cinco ofrecimientos. El rector Jara indicó que en el documento firmado se establece la reparación de las violaciones al contrato colectivo, la revisión del ISR y la situación de la Facultad de Farmacobiología. Tiene que ver con la reposición del proceso que ya se está llevando a cabo en farmacobiología, tiene que ver con la revisión de las prestaciones supuestamente mal pagadas, tiene que ver con el impuesto sobre la renta, esas son las partes creo más importantes, pero está todo en el documento. Lauro Chávez Rodríguez, líder del Sindicato de Profesores, indicó que el rector se ha comprometido a cumplir en fechas específicas por el sindicato las demandas de los catedráticos. El rector, insisto, se ha comprometido a que las violaciones que se vayan generando las vayamos atendiendo prontamente y que evitemos que vayan creciendo como bolas de miel. La firma del documento para que se levantara la huelga demoró cerca de seis horas. Las partes asumieron que la tardanza se debió a errores de dedo y no a desacuerdos entre ambas partes. Estaba muy claro lo que habíamos acordado sin necesidad de ponerlo en papel. Sin embargo, ya cuando se pone en papel, los abogados siempre tienen ahí alguna observación de una palabra, de una coma, de detalles, así, y eso fue lo que retrasó. Con el desistimiento de la huelga por parte del Sindicato de Profesores, más de 55 mil alumnos reanudarán clases este jueves 16 debido a que mañana es día feriado. Ya es tarde, yo creo que tendremos que reiniciar las labores el próximo jueves. Mañana es el Día del Maestro, así que estaremos en el acto y ojalá que esto sirva para reiniciar una nueva etapa. Sin embargo, los estudiantes de la Facultad de Medicina realizaron actividades inmediatamente que fueron removidas las banderas rojinegras de su edificio. Los alumnos manifestaron sentirse contentos con el desistimiento de la huelga, ya que dijeron es una situación que los afecta gravemente. Y qué bueno que ya se resolvió el problema, porque pues sí nos atrasa a nosotros con todo el proceso que vamos a llevar para irnos al internado. Las mesas de diálogo continuarán entre el SPUM y la universidad hasta cumplir con lo acordado en el convenio. Cerca de las 6 de la tarde, las facultades ya lucían sin banderas rojinegras. Para Cuasar TV, Dulce Arriaga.